Música Durante todo el trayecto en más de 30 kilómetros, la música y el colorido acompañados de la alegría de los servidistas eran tapas, las carrosas... Ese es el reflejo del alma de Icaragüines. Vos y yo, ella y él, vamos siempre a ser niña, siempre a con Daniel Nicaragua, mi victoria, el sol es brillar, y brillamos prosperando. Los nicaragüenses debemos de celebrar porque esto marcó la pauta para la victoria final el 19 de julio. Un pueblo que quiere trabajo y paz se congregó en esta plaza donde acompañaron al comandante presidente de la República, quien además recortó esa gesta heroica de un pueblo que tomó por su libertad. Un saludo exclusivo, un saludo exclusivo, un saludo exclusivo, un saludo de Panamé, un saludo de Panamé, un saludo de Panamé. El comandante manifestó que el pueblo continúa en la batalla, caminando hacia adelante por más victorias en familia y comunidad con las nuevas generaciones. El 36 aniversario, lleno de esperanza, siempre lleno de esperanza, poniéndonos en la paz las generaciones. Llenos de alegría y algarabía, Masaya recibió al comandante a eso de las 10 de la noche. El comandante recordó a esos héroes que ofrendaron su vida durante el repliegue. Para estos días, en el año 1979, para estos días, se combatía en todo Nicaragua. Y ahí estaban los frentes de lucha por todo Nicaragua. Y ahí estaban hombres y mujeres del pueblo insurreccionados. Y este repliegue lo hacemos hoy en homenaje a los héroes y a los mártires. Y seguimos de frente con el frente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!